Güey, lo que me pasó el fin de semana, cabrón. ¿Qué pedo? Topan a Juan y a Camila, ¿no? Sí. ¿Sabían que son pareja? No. Yo me enteré el sábado, güey. Estaba ahí valiendo madre en mi cuarto y en eso me llega un mensaje de la Camila. Güey, ¿de qué salió? Yo una vez salí con una Camila, güey. La neta, no sé si es el pinche nombre que pedo, pero siento que están bien loquitas, güey. Yo creo que sí, porque ahí te va, güey. Me llega el mensaje de, ¿qué andas haciendo? Y yo, pues nada. Ah, pues caí en una fiesta. Yo andaba de valiendo verga y de repente, puf, salió el match. No, pues sí, acá y congeniamos y fuimos a un restaurante japonés, güey. No mames, sí, sí, ya sé cuál, me imagino. Pues total, ¿qué le digo? No, no creo que sepas. Este es un pinche restaurante que está allá en Polanco, güey. Carísimo. Pero dije, ah, pues ella va a pagar. Ah, cámara, luego me dices dónde está. Pero bueno, total que me invita a la fiesta y yo de, va, 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 va. Llego y en la entrada, güey. En la tercera cita también fuimos a una fiesta, güey. La primera fuimos al restaurante japonés. La segunda fuimos al cine. Ok, ok, me imagino que sí, pero ahí te va, güey. En la mera entrada, güey, estaba Camila con el Juan, güey. Y así me pasó, güey. No mames, en la tercera te digo, fuimos a una fiesta, fuimos a mamarrumba. La neta, lo que sea, aquí en la morra baila, pero... Pero mira, ahí te va, güey. O sea, en la entrada estaban agarrados de la mano y tú dirías, bueno, agarrados de la mano. Algo así me pasó. Te digo, estábamos bailando y la morra bailaba salsa cabrón. Y mira que yo me defiendo, pero la morra me daba la vuelta y yo, qué chingón. O sea, sí, la neta, sí te he visto bailar y bailar chino, pero se estaban besando también. Y yo, ¿qué pedo? Y salimos de mamarrumba. Y yo estaba de que, güey, qué chido, porque la neta que hasta el cielo es una morra que sabe bailar. Yo sé, yo sé, güey. Se estaban besando, pero deja tú eso. Deja de besar al güey. Salimos del pinche mamarrumba y nos topamos con el güey. Yo creo que así te pasó, güey. No, mira, mira. No, no me pasó así, porque el güey nos está viendo, pero o sea, sin pedo será así como... Ay, no, nosotros nos cruzamos con él. Este güey era un pinche mastodonte de dos metros. O sea, sí, no, 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 pero no va para ahí. Haz de cuenta que el güey se nos queda viendo y la morra bailándome. Fue bien, el mío. No, güey, no, güey, mira, espérame. El güey le empieza a besar y me ve a mí también y así como que me... A mí se me quedó clavo y yo de verga me va a sacar la mierda este güey. Y yo, no, güey, ahí muere. No, güey, no, 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 va por ahí. El güey se portó chido, el güey se portó a toda madre y me dijo, güey... No, no, espérame, porque en realidad la morra me ve... A Chile, lánzate, güey, no hay pedo. Y yo, güey, no está bien. No, güey, espérame. La morra y el vato me ven y el... A mí el güey me dijo, sin pedos. Y ya desde entonces no la volví a ver. Y la morra me dice... No la volví a ver hasta después de un tiempo. La morra me dice, ¿va? Un año después. Y el güey me... Y en esa ocasión que nos reencontramos, pues fue como de, ¿qué pedo? Y no más el güey viene... Y simplemente volvimos a salir una vez. Y el güey... La neta nos la pasamos poca madre, güey. Y fue una de las mejores citas que he tenido en mi vida. Y el güey... La neta, no creo volver a tener una cita así de increíble. Pero no terminó tan chido al final. O sea, estuvo muy increíble, pero ahí se murió. ¡Ya, pendejo! ¡Déjame hablar, güey! No, por ahí mi pinche historia. ¿Me vas a dejar contar el chisme o no? Sí, güey, perdón. Pues total, que me invitaron a un trío, pero no se me paró y no la aguanté. Chingada madre. Sí, es incómodo. Fíjate que en mis penas me pasó... ¡Cállate, morra! Está hablando su historia. ¿Por qué lo interrumpes? No se trata de ti. ¡Pinche gente nefasta! ¡No mames! ¡Está contándose historia, no interrumpes! ¡Pinche gente! Es que sí te mamaste.